Trump no retoma la presidencia de Estados Unidos, se va a América Latina, todo el comunismo, toda. Donald Trump tiene profecía para dos periodos, está luchando, está batallando, pero la profecía es que él se queda un segundo periodo en la Casa Blanca. Ya ven la gran lucha, los que saben de eso, ¿verdad que tiene Donald Trump? Y es un hombre convertido, por ahí está grabado un serenito, que va a hablar bíblico, habló de Jesús, habló de su venida y en el mundo de la resurrección de Cristo. Así que hermanos, ahí andaba el otro, ¿qué privilegio cuando Dios nos llama al lado de hombres que son de su amigo? Por ejemplo, Dios llamó a Moisés, Moisés tenía un colaborador, que andaba al pie, al pie con pie con Moisés, y él nunca se llamó, durante la vida de Moisés nunca se llamó siervo de Jehová, se llamó siervo de Moisés, era servidor de Moisés, por eso en las iglesias hay muy poca gente que le quiere servir a los pastores. Dios me enseñó y me dijo que hay muchos que en las iglesias son servilistas, no son servidores, conviértase en un servidor, porque el servilista siempre está de mal carácter, todas las cosas las hace mal, no le gustan las acciones de su pastor, hermano, eso es peligroso. Tenemos que someternos, tenemos que tener sujeción a nuestros pastores, claro, que hay de pastores a pastores, la verdad, no quieren que nadie suba ni que nadie prospere, si alguien tiene por ahí una revelación, estás loco, ni yo que estudié te logería, a ver, ¿cómo se llama eso? Te logería, te logería, ¿verdad? Y la teología mucho lo ha esponjado, yo, mi hábito que tengo es leer la Biblia, toda, la leo toda, la leo toda, voy y voy atrasado, voy en Jeremías, ya, y terminé este año de leer la Biblia, la Biblia te da conocimiento y la teología te tuerce porque hay una teología ahorita que es moderna, y hay mensajes muy teólogos, muy bien atrasados, ¿verdad? No, pero realmente no traen nada, nomás llegan al intelecto, pero la palabra llega al corazón, radia al corazón, presencia, pescama, soja, alaba al Señor, entonces, hermanos, ahí anda Balón, Abraham se hizo un hombre muy poderoso, muy rico porque Dios bendice, siempre me gusta hablar de esto, la gente que es fiel es próspera, ¿cómo yo vivo? ¿cómo campañas, pastora? A ver, otro día me habló Hugo porque yo iba a hacer una campaña común en Estados Unidos, porque cometí el error que se me venció mi visa y no fui a canjear, me llevé mucho tiempo y tuve que hacer trámites nuevos, y yo estaba enfermo, iba enfermo a Guadalajara, tenía una cita, allá con Hugo, donde está su hermano, ¿cómo se llama? ¿eh? ¿eh? ¿vale? Bueno, así se llama. Y yo me fui por Puebla para transbordar en Puebla y no pude llegar a Guadalajara y perdí la visa, perdí la cita, perdí todo el dinero, hasta me mandaron los hermanos para pasar ahí para la visa. Y no, no pude ir. Entonces, hermanos, estamos ubicándonos acordados de la mujer. Yo les decía, ¿cómo Dios bendice? Ellos a veces cuando Dios nos toca me van a hacerlo. Pero nosotros hemos aprendido a ser fieles. Se acuerda que yo les enseñé, ya muchos han oído mi canción, me he preparado, que algunos, este, lo tengo que decir porque quiero hablar de eso un poquito. son infieles con Dios y cuando hay cultos especiales hermano yo era un gusano era un marrano, era un cuarco era un cochino un cerdo hermano y no tengo con que pagarle a Dios le digo mañoso págale los diamos que le han ahogado y le voy a volver a cantar lo mismo que sabe que esta noche tengo mucho bozo voy a cantarle a Dios un canto que me gusta mucho muchas cuentas tengo con mi señor muchos diezmos debo a mi salvador que le daré que le daré no tengo que pues los diezmos que eran tan tuyos ya me los tragué ya me los no es así tengo un amigo hermano que es un ángel de Dios ese pastor lo admiro mucho porque ese pastor vamos a ver eso ahorita en la pandemia que pasó con ese pastor con los pastores si tiene ancianitos que ya no pueden ir a la iglesia ese pastor sabe que hace le va a hacer culto a las casas y ahí le da santa cena ahorita vamos a ver cuántos flojonazos no trabajaron en esta esta pandemia ahora se pusieron como chochos gordos y yo predico ahí es una gente pues lo digo como testimonio muy generosa y un hombre muy movido muy humilde que de veras ese hombre para que usted le saque un chile solamente que le pongo una inyección muchas gracias ¡Gracias!